Me han invitado como presentadora para introducirles a ustedes, asistentes, a la profesora Carmen Pinillo, Salvador. Comentarles que antes en La Puerta, cuando no hemos conocido, ella comentaba una cosa que me parece que es la mejor carta de presentación. Ella también ha estado al otro lado de la jornada y quería comenzar con esto porque me parece fundamental, muestra el interés que tiene dicha jornada a nivel nacional e internacional, como se decía en la presentación, y me estuve enrollando en esto. Quisiera hacer una breve semblanza sobre la profesora Pinillo, Salvador, sobre todo por no quitarle demasiado tiempo a ella. Ella es profesora titular de la Universidad de Navarra, está en el departamento de Filología. También ha sido profesora visitante en diferentes universidades europeas y asiáticas, entre ellas, y me van a disculpar la pronunciación, en Alemania, Toulouse, en Francia o Wensawa, en Taiwán. Su área de investigación, pues como pueden ser otras, teniéndola aquí, es Siglo de Oro, sobre todo especialista en autos sacramentales de Calderón de la Barca. También literatura virreinal y obviamente teatro del Siglo de Oro, en este caso también interesada en Agustín Moreto. De hecho, la presentación que nos trae aquí con ella tiene que ver con este dramaturgo. Decir también que ha sido directora del ILCE, que es el Instituto de Lengua y Cultura Española de la Universidad de Navarra. También vocal electa de la Asociación Internacional Siglo de Oro, AISO, y de AITENSO, que es la Asociación Internacional de Teatro Español y Novo Hispano de los Siglos de Oro. La profesora Pinillo forma parte también del grupo de investigación Tribune y de un proyecto muy bonito, precisamente en relación con el autor del que va a hablar hoy, que es el proyecto Moretianos. Podría alargarme más en su currículum. Creo que no lo voy a hacer, creo que lo vamos a dejar aquí. Es fácil encontrar toda la información sobre ella en Internet, especialmente su producción académica. Y por eso, sin más, quiero pasarle la palabra a la profesora Pinillo. Muchísimas gracias. No sé si hemos terminado para no tener estos acoplamientos. ¿Se oye bien? Sí, perfecto. Bueno, muchísimas gracias por la presentación. Y, bueno, pues efectivamente más breve, pero también porque no me puedo comparar yo con Juana, a la que admiro profundamente. Y entonces, bueno, pues muy ajustada. Muchísimas gracias. Y para continuar con las gracias, pues efectivamente, yo aquí estoy muy a gusto, muy contenta. Cuando me escribió María, a la que agradezco profundamente la invitación, me pareció una magnífica oportunidad para volver a esta ciudad y a estas jornadas de teatro. Y que lo puedo decir sinceramente, quizás me he dedicado a este mundo por estas jornadas de teatro. Porque yo vine aquí, estuve de becaria también, de alumna, tuve la oportunidad de conocer a los grandes especialistas en teatro del siglo de oro de ese momento. Tuve la oportunidad de conocer a los futuros grandes especialistas de teatro del siglo de oro de la actualidad, que estábamos allí en las jornadas, que las disfrutábamos muchísimo porque éramos muy jóvenes y eso siempre también ayuda. Y entonces pude disfrutar del teatro, pude disfrutar de las comunicaciones, del intercambio. Era un año muy novedoso. En aquella época teníamos el teatro y luego se hablaba sobre las obras de teatro con los directores, con los actores. Era una imbricación de la literatura, de la puesta en escena, de lo práctico, de lo académico. Y realmente era entusiasta. Era un... Me acuerdo de un año que vinimos al teatro disfrazados de siglo de oro y paseamos por las calles de Almería. Era la exaltación del teatro del siglo de oro por antonomasia. Y no tenemos que olvidar nunca estos orígenes y, como antes también ha señalado la vicerrectora, tener siempre muy presente a Antonio Serrano, que durante estos años levantó unas jornadas de teatro en un instituto, porque en aquellos tiempos era un instituto, y las convirtió en un gran espejo cultural internacional de Almería. Eso no debería olvidarse nunca. Y si hoy estamos aquí, es gracias a aquellos tiempos. Y, bueno, podría seguir dando las gracias y recordando mis anécdotas, pero no lo voy a hacer porque hoy aquí no he venido a ponerme melancólica o nostálgica, sino a hablar de una pequeña cuestión en la que estoy trabajando ahora. Es un poco la enseñanza. Os quiero enseñar un poquito algunas de las cosas en las que estamos trabajando en este proyecto de investigación, que es un proyecto ahora coordinado con la Universidad de Castilla-La Mancha y la Universidad de Burgos, en la que están ahí María Luisa Lobato y nuestro querido amigo también Rafa, de las otras jornadas de teatro, las de Almagro. Y estamos trabajando un poquito los textos en colaboración. Y todo este trabajo más o menos ha venido a partir de una obra de teatro que va a estar publicada dentro de muy poquito tiempo. Está ya en maquetación para publicarla. Se va a publicar en abierto en otro gran centro de difusión, del que tenemos aquí también casi una representante, que es Alicante, que es la Biblioteca Virtual Cerroantes, donde podréis, bajo lo que son las publicaciones de proteo digital, podéis mirar los textos. Bueno, me centro ya un poquito en lo que es la producción dramática de Agustín de Moreto. La producción de tema musulmán. No es muy amplia y está circunscrita a tres comedias escritas de consuno y algunas referencias sueltas que no por breves carecen de interés. Es decir, no tenemos una obra completa suya que tenga esta temática musulmana. Las obras a las que me refiero son El Príncipe Prodigioso, por segundo título tiene El Defensor de la Fe, comedia colaborada de Agustín Moreto y Juan Matos Fragoso, cuya primera fecha conocida de publicación se remonta al año 1651. La otra comedia al final lleva este título, Dejar un reino por otro y los mártires de Madrid, que es la que he trabajado hace poco, la que vamos a editar ahora, escrita en colaboración entre Matos Fragoso, Cáncer y Moreto, de la que no tenemos fecha documentada, ni de redacción, ni de estreno. Aunque, como veremos, creo que a partir de algunas referencias internas, en boca del gracioso, podemos trazar una fecha. Digo que lo del título ya ha tenido también su complejidad. Simplemente he traído una pequeña muestra, porque ha llevado los títulos No hay reino como el de Dios, Mártires de Madrid, los mártires de Madrid, los mártires de Madrid, y Dejar un reino por otro, el parecido de Túnez, la dicha por la desgracia, y entonces la cuestión ya simplemente del título nos ha resultado problemática. Entonces, no sé si se aprecia, y da un poquito muy poca luz, donde están ahí marcadas las referencias de cómo han ido avanzando los títulos, y efectivamente el título con el que finalmente sale es Los mártires de Madrid, perdón, Dejar un reino con otro y Los mártires de Madrid, porque el siguiente, a ver, ¿cómo voy yo por aquí? Perdón, no puedo ahora yo clicar, no me deja pasar. Vamos a ver si de aquí entonces. Bueno, como veis, especialmente, bueno, no lo vais a ver porque creo que tapa la mesa, solamente a partir de 1730, de las sueltas, que sea el 18 bastante posterior, podemos conocer la obra como No hay Reino, como el de Dios y Mártires de Madrid. A ver si por fin consigo organizarme con todo el escritorio. Bueno, la tercera de las comedias colaboradas es La renegada de Valladolid, cuya fecha de impresión es 1652, y es una obra también de consumo escrita por Belmonte, Moreto y Meneses. Las tres comedias son refundiciones, reescrituras de obras anteriores. La primera, del prodigioso Príncipe Transilvano, de Vélez de Guevara. La segunda tiene como modelo remoto Los mártires de Madrid, que es un texto impreso en el volumen 12 de comedias de López de Vega y Carpio, las doce comedias en la parte 29. Estas dos comedias se sintieron como vinculadas en la época, pues hay una suelta conservada en la Biblioteca Histórica Municipal de Madrid, donde el texto del Príncipe Prodigioso y Defensor de la Fe está atribuido solo a Moreto y lleva por título Dejar un reino por otro y Mártires de Madrid. En fin, hay un lío bastante considerable, como se puede ver, en torno a todo esto, que si son obras refundidas, que si tienen este mismo título, el título de Alas López de Vega, el título de Vélez, una cosa bastante complicada, y que, por ejemplo, lo que ha tenido esta obra ha estudiado recientemente Roberta Alviti. La tercera obra, La renegada de Valladolid, tiene una larga trayectoria de antecedentes que ahora no voy a detallar, porque esto ya lo hizo muy bien Federico Serralta allá por el año 1970. Bueno, de todo esto, yo quiero apreciar que parecen obras redactadas en este lapso de tiempo, no redactadas, sino más bien publicadas, año 51, año 52, y con cierta prisa. Están escritas por varios autores, con temas y tramas refundidos, si las leemos con repeticiones de pasos, con uso también de nombres tipo en los personajes, constantemente están Mahometo, Solimán, Azen, Celina, Murates, Arminda, Zulema, y ya no sabemos en qué obra estamos, porque todo es muy, 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 muy parecido. El contexto dramático coincide también, pues se trata de la guerra contra el Imperio Otomano a finales del siglo XVI en sus diversos y variados frentes en esta época. En Dejar un reino por otro también Matos ha aprovechado unos versos de Francisco López de Zarate, donde Azen relata en octavas reales la conquista de Fez. El dramaturgo emplea esta forma estrófica de la octava, pues siguiendo los pasos de López, que dice que las relaciones lucen mucho en romances, pero todavía más en octavas. Y algunas de estas octavas proceden de dos poemas, como he comentado, de Zarate. En concreto, de las fiestas en la traslación del Santísimo Sacramento, en la Iglesia Mayor de Lerma, publicado en el 51, y del poema heroico La invención de la cruz al emperador Constantino Magno, 1648. Las fiestas en la traslación son anteriores, pero se publicaron en este año de 51. Pasamos ahora al mundo del teatro y en lo relacionado con los centros de representación. Y en el teatro nos encontramos con que el luto real por el deceso de la reina abarcó un periodo de 1644 a 1647, aunque a finales ya de esta época, del 47, comenzaron a realizarse algunas representaciones en palacio. En el 49 se reabren los teatros con motivo de las bodas reales entre Felipe IV y Mariana de Austria. Pero la reapertura definitiva no llegó hasta este año, hasta el año 51. Un año de grandes cambios en el ámbito teatral, pues el 14 de abril fallece Antonio García de Prado, uno de los autores teatrales importantes, y también es el año en el que el gran escenógrafo italiano, Baccio del Bianco, comienza a trabajar en la corte. Orlein, en las páginas, relata con cierto detalle la desintegración de la compañía a la muerte de Antonio García de Prado, que muere el 14 de abril, y su hijo intenta hacerse cargo de la misma, pero la compañía finalmente parece desintegrarse. Así, por ejemplo, cuatro días después del deceso, 18 de abril, Sebastián firma poderes a otro autor, a Francisco García, para que los administre y dirija. Poder que revoca el 25 de mayo del mismo año. Y, sin embargo, el 1 de junio, García firma un contrato para una serie de representaciones con su compañía, y en esta compañía lleva seis actores de la compañía del antiguo padre. Y, para finalizar, también Sebastián Pardo firma el 13 de agosto otro contrato como responsable de una compañía, de lo que quedó la compañía de Antonio Pardo, autor de comedias. En fin, una historia bastante azarosa, pero que finalmente, ya para finales del 51 o para el 51, pero ya definitivamente en el 52, él y su mujer están plenamente integrados en la compañía de Diego Osorio. Y, en definitiva, parece que 1651 fue un año bastante atribulado y creo que en la obra, en esta, en la de dejar un reino por otro y los mártires de Madrid, el gracioso alude un poco a todos estos hechos que os he puesto en antecedentes. Si veis estos pequeños versos, ¿esto se ve bien o son…? No sé lo que ha pasado aquí. Es que a mí me sale la pantalla completamente sola. No sé por qué. A mí no me aparecen estas dos pantallas. Aparece, qué mal se ve, ¿no? Se ve ahora mejor. ¿Lo veis mejor ahora, no? Gracias, menos mal. Menos mal que tengo esta persona experta a mi lado. Bueno, la presencia de Cosme y Osorio, que son dos nombres de personajes en la comedia, creo que ahora sí que se ven por ahí, ¿no? En los versos 529 y siguientes, en el primer fragmento, juntos en un parlamento de gracioso, para mí es indicio de una agudeza de ingenio con los homónimos Diego Osorio, autor de comedias, y con el actor Cosme Pérez, alias Juan Rana. El protagonista de la obra se llama Don Luis de Osorio, que también hace el papel de Hacén, y yo creo que probablemente Diego Osorio interpretó el papel de Luis Osorio y Hacén interpretó al personaje del gracioso, al del más tuerzo. Porque más adelante, en otros versos, en los que tenemos ahí de 1969-1975, nuevamente tenemos una especie de juego, porque hay un apolíptotón y un antanaclasis entre acompañado y compañía que dialogan con reformado, para crear una agudeza que continúa la anterior, la de Osorio y Cosme, y que parece aludir a los cambios comentados anteriormente. Dice, no sientas tu pena, dice, mi compañía te han dado, esta es mi melancolía, pues me dan tu compañía cuando a ti te han reformado. O sea, hubo una serie de cambios, y creo que todo esto, podemos decir que es una alusión a estos cambios que tuvieron lugar en esta época. Si esto es así, si esto es cierto, que es lo que parece que dicen los graciosos, que generalmente los graciosos de comedia dicen muchas más cosas y muchas más interesantes a veces que los personajes serios, aunque no nos lo creamos, en este caso la obra se estrenó en la segunda mitad del 51 o comienzos del 52. Esas son un poco las fechas que estoy yo manejando en todo este conjunto de obras. Ahora me voy a centrar en una… Pasamos de lo macro, porque además tampoco quiero hablar muchísimo de estas obras que están ya también trabajadas recientemente por los respectivos editores. Y voy a pasar a un pequeño dato de lo que considero que es una pequeña refutación anti-islámica en modo burlesco en otra obra de Moreto, que es La vida de San Alejo. La vida de San Alejo es obra también de Moreto, esta es completa, aunque los recientes estudios de estilometría tienden pendiente confirmar todavía la autoría. Se trata de una obra de carácter geográfico compuesta en la última etapa moretiana, entre los años de 1651 o 1669, términos a quo y a cuen, delimitados respectivamente por la fecha que hemos comentado de reapertura de los corrales y por la muerte del dramaturgo en 1669. La conversión de este santo de San Alejo no se conoció en Roma realmente hasta el siglo X y, aunque entonces continuó siendo santo, realmente con la reforma de 1969, tras el Concilio Vaticano, la reforma litúrgica del santoral lo eliminó, o sea, que ahora realmente ya no es santo. Bueno, pero sí que ha dado bastante juego en lo literario e incluso en lo musical. También tenemos una ópera compuesta, además, precisamente a partir de este texto de San Alejo. Hace poquito la pusieron en Pamplona. Realmente vino allí y dijo, hombre, San Alejo de Boleto, no es posible. Qué coincidencias, era para mí. Estaba predestinado. Bueno, la primera fecha de documentación de esta obra, de esta obra la que tenemos, es de una representación del 25 de enero de 1657. Y al año siguiente, rápidamente, en el 58, pasó a estamparse en las prensas madrileñas. Según su reciente editor, todo parece apuntar a que fue escrita hacia finales de 1656 o a lo sumo a comienzos del 57. Bueno, aquí, si tenemos suerte, sí, parece que sí, y he acertado con el tipo de letra y con la pantalla, podemos ver los versos que me interesan y sobre los que voy a trabajar un poco. Aquí dice el personaje del Gracioso. Me quito y la alforza suelta, doy un ensancha a la panza, que hoy ha de ser luna llena. Amigos, y de ahí sales, ¿qué de boda? Dice, ya está hecha. ¿Cómo? Porque ambos al cura, después de hacerles su arenga, dieron 51, que son 102 por cuenta. ¿Qué es 51? Bueno, poco sabe usted de letras, menos sabrá, según eso, que son 6060. Lo uno y lo otro ignoro. Pues sepa, porque lo sepa, que los seis milenguarismo dicen bobo en nuestra lengua, y una S, y una I, 51. Y las mesmas dicen sí, y quien lo ignora es un 6060. Luego ya dijeron sí entre ambos, no, sino brevas. Qué bonito texto. ¿Verdad, Beatriz? A Beatriz también le gustan mucho los enigmas. Sí, efectivamente es un texto un poco complejo, complicado, además, como veis, también está reconstruido, había un error. Bueno, el editor, esto ya no es obra mía, sino que el editor ha notado las similitudes entre la escritura en números arábigos, en guarismo, que dice, del 51. Y, además, ha enmendado Oppingeni la lectura errada de los testimonios antiguos, que veían todos 600, que no tiene ningún sentido, por la correcta 60, gracias a las semejanzas visuales. ¿Por qué? En lo relativo al 51, si veis ahí un texto, el número 151, en guarismo impreso, verdaderamente, parece representar una S y una I. Y, realmente, 6060 es bobo. ¡Ah, qué bonito, ¿verdad? Bueno, por eso hemos podido enmendarlo, gracias a la agudeza visual, a esta semejanza visual, pero, efectivamente, este es solamente un primer valor. Lo relativo al 51, aunque nos parece mentira, es un juego, no sé si muy conocido o no, pero, por lo menos, utilizado por el genial López de Vega en otro texto dramático. El saber puede dañar, donde ocupa casi el recto y el vuelto del folio 171. Os lo he transcrito. A ver si hay suerte también y se puede leer un poquito. Bueno, como veis, son larguísimos, yo os pongo en contexto, no vamos a leerlo todo porque entonces se me va el tiempo. Y, simplemente, viene Inés, que es una criada, que trae un libro en el que se ha pedido a Celia que escriba lo que más adelante dice Lea. Pregúntame si le quiero. Le han preguntado a ver si quiere un pretendiente que es Carlos y ella ha escrito el número 51, que, claro, ahora ya todos sabemos lo que es, pero, hasta entonces, tenemos a todos los personajes, al príncipe, diciendo, intentando averiguar qué es esto. Porque dice uno, dice, bueno, pues yo creo que, simplemente, dice que, que esto es por los años que tiene el pretendiente. Y otro, entonces, van haciendo allí propuestas. Y entonces, aparece el pretendiente que no sabe que se le ha pedido a la dama que escriba esto. Y, claro, esto es muy listo y de todo París y dice, en cuanto lo lee, dice, pues, ¿cómo que no? Si está clarísimo. Aquí dice, ¿quieres leer? Sí. Y, claro, con esto, además, el pobre firma su sentencia de muerte porque, bueno, pues hay una serie de tramas ahí como muy lopesquias y, pues, esto es lo que parece en principio. Bueno, como se ve, son casi un folio recto para hacer este jueguecito. Los últimos versos es donde podemos leer que Carlos que explica otra vez lo mismo. 51 en guarismo dice claramente sí que una S y una I hacen el número mismo. Pues, ese I y tal. Y, entonces, bueno, pues está claro que esta dama quiere su ganar. Parece que nos encontramos ante una práctica moretiana no sistemática, pero sí relativamente habitual. La relaboración de agudezas anteriores del Fénix mediante la condensación o la concentración. Me ocurrió lo mismo en Amor y Obligación en los versos 1534 donde los graciosos Nise y Tostón parodian en la melancolía amorosa del protagonista serio que es Filipo, fusionando motivos preciosistas de la descripción femenina poética con diversos agentes terapéuticos que la farmacopea utilizaba para curar este mal de la melancolía o del erótis. Porque ahí con perlas, con diamantes, con elementos como el oro diluidos un poquito como con vino y demás, pues hacían una serie de fármacos con los que se pretendía curar la melancolía. Y Moreto sintetiza en muy pocos versos lo que López desarrolla en los cautivos de Argel, que es otra comedia así de cautivos, mediante 104 versos. Entonces, realmente es una cosa que me ha llamado la atención porque son agudezas y formulaciones un poco muy concretas y que parecen como muy imitadas directamente del Fénix porque no las he encontrado en otros escritores. Entonces, delata como un conocimiento de Moreto bastante profundo de la obra de López de Vega. Como veis, bueno, pues ahí están. Venid, tostón, conmigo, llamadme 24 horas y ahí empieza pues vamos perla, vamos diamante, vamos tal, y realmente están fusionadas las dos tradiciones, la poética y la médica. El Moreto, las agudezas, principalmente las dilogías, sobrepasan el límite de una palabra o verso y extienden su red o red de relaciones a lo largo de varios configurando agudezas complejas como la anterior que amalgama estos códigos médicos y poéticos o literarios y en los versos estos de San Alejo ocurre algo similar pero mucho más enrevesado porque solo hemos empezado a descubrir la capa de la agudeza que teníamos allí. Esta trama está elaborada como hemos visto con semejanzas visuales y la urdimbre son materiales de tipo emblemático. Para desenredar la madeja tenemos que empezar a tirar el hilo generalmente por lo que aparentemente no tiene nada que ver que son las brevas si las recordáis al final que aparecían allí que como bien señala el editor podemos entender sino brevas como una expresión jocosa propia de los personajes graciosos de la comedia barroca que da a entender que no podía haber sido de otra forma. Pero en buena compañía con bobo esta fruta parece una ponderación misteriosa porque la asociación normalita de bobo con novio que es muy habitual este es un bobo porque se casa pudiéndolo casarse pues no entraña ningún misterio incluso en el siglo XXI porque hoy lo entendemos y no hay que poner una nota a pie de página para explicar esto. En Moreto por ejemplo creo que no no me he pasado yo aquí aquí en Moreto la tenemos por ejemplo en los siete durmientes donde dice no debéis de saber cuánto vale para novio un bobo o también en el valiente justiciero que viene el novio hecho un bobo pues en fin es una asociación muy vulgar y donde me dice mayores explicaciones. La primera fase de consulta para toda intención hermenéutica en esta época es el tesoro de la lengua de Sebastián de Covarrubias entendido como una obra que aspira y esto lo dice Margarita Monreale a dar las razones de las cosas por las etimologías de sus nombres y además es implícitamente un instrumento para descifrar mensajes cosa que nos viene muy bien y con preponderancia por los que están avalados por la tradición por los escritores latinos por los escritores griegos etc. Para los temas de origen vegetal que es nuestro caso porque las brevas ya no sé con qué cosas que luego vienen otros cuantos elementos bueno por las brevas son un elemento vegetal que procede de la higuera bueno pues por aquí principalmente lo que tenemos es toda la tradición de dioscóreides adaptada a través de Andrés Laguna que es lo más conocido bueno aquí tenemos según Covarrubias los lo he copiado era un poquito complicado porque tiene caracteres hebreos y demás y entonces esto ha costado lo suyo digo para que lo admiréis que es muy difícil bueno la breva dice que es un higo temprano precursor porque las brevas se adelantan a los hijos o porque la higuera cuando echa anuncia al estío y bueno en Valencia dice llaman a la breva albácora nombre arábigo de la raíz hebrea etcétera etcétera por lo mismo si vamos a albácora lo mismo dicen por este nombre llaman en Valencia la higa a la breva que es higo temprano del latín nombre arábigo de latín de raíz hebrea y porque la higuera da dos frutos el primero que en castilla llamamos breva y el segundo que sigo la breva es como el primer ejército etcétera etcétera el origen hebreo de los dos términos no existe el primero es latino y el segundo es netamente árabe y bueno ahí os traigo también las etimologías tal y como están reflejadas en el diccionario de la Real Academia del diccionario de la lengua española bueno la precocidad de la higuera era y es de conocimiento común ni popular ni culto esto es algo que sabemos hoy todos ¿no? creo pues ahí estamos como también entre la gente letrada era de conocimiento común otro elemento a caballo entre lo visual y lo escrito los emblemas de todos los libros de emblemática destaca pues Antónomasia Alciato que es el origen de todo una de las obras más leída traducida comentada glosada de todo el renacimiento la estructura de los emblemas por si alguno no conocéis mucho este mundo es esta desde los tiempos de Alciato lo que tenemos es una pictura una especie vamos a decir de dibujo que tiene un mote que está escrito en la filacteria este mote generalmente procede de un texto latino o de un texto bíblico debajo está el epígrama que hace el comentario y al otro lado o a continuación tenemos el comentario de este texto poético este es un poquito el esquema de todos los emblemas desde Alciato la excepción en Alciato al carecer de motes es precisamente la serie sobre los árboles que está añadida a posteriori donde en paralelo a la higuera en cuanto a precocidad se halla el almendro que todo el mundo sabe que saca la flor antes de la hoja el emblema siguiente tan ligado perdón ahora viene este texto tan ligado al del almendro desde Alciato es el relativo al moral la asociación de almendro moral estaba tan asociada a través de estos textos de Alciato y de estas imágenes para los lectores o para los espectadores de la época que era algo natural igual que nosotros hoy decimos la higuera la breva antes que el higo pues almendro y moral van unidos sirvan como ejemplo ahora sí estos versos que están tomados de Calderón de la Barca en concreto del Golfo de las Sirenas al final de la Loa donde el gracioso Alfeo dice mas quien me mete el moral siendo almendro donde el moral es la prudencia el prudente el almendro es la locura la imprudencia según todos estos significados que vienen derivados desde Alciato y que es un poco lo que vamos a ver a continuación aquí tenemos de Alciato la primera vez de las series de 1546 con la serie Arborrea como veis no tienen la estructura que hemos comentado antes sino que es mucho más sencillo y aquí os he puesto también un poquito destacado el emblema que veremos en la siguiente obra continúa el mismo emblema los emblemas morales de Sebastián de Covarrubias ya publicados en 1610 os traigo solamente parte de la transmisión en español porque en el resto de los idiomas es prácticamente también lo mismo bueno la influencia de Alciato la podíamos rastrear y todos estos elementos continuarlos por todos los recovecos por todos los recodos culturales desde las enigmas filosóficas bueno aquí tenemos esta otra impresión de 1615 aquí tenemos unos enigmas lo mismo este enigma es el enigma del moral que se utiliza constantemente y aquí por ejemplo ya llegamos a Covarrubias donde nuevamente empieza mora la fruta del moral árbol conocido aquí empieza a darnos ya más datos latín morius de mora que vale tardanza puede venir del griego mauron que es un poco lo que teníamos también en aquel emblema en aquel dibujito abajo que aparecía en griego algunos quieren que se diga de moron latín traducido estultus y estultus per antifrasin es decir por lo opuesto está haciendo ya aquí también una agudeza de ingenio que es una agudeza por antifrasis por ser este árbol discreto y sabio en esperar a que pasen los fríos entonces es discreto pero se le llama tonto esto no hay quien lo entienda pero bueno así va la tradición bobo bobo pero es discreto pero es bobo y estamos jugando con esto y él mismo nos remite a la fuente verá Salciato el emblema 209 y sobre él sus comentadores Sánchez y Minóis dice el emblema dice así contraponiendo el moral al almendro que se apesure a florecer siempre van vamos a decir en comandita parecen gemelos siempre juntos y asociados el propio Covarrubias como hemos visto nos explicita la procedencia de los datos que son Alciato Sánchez que es el brocense Francisco Sánchez de las Brozas y Minóis que es Claudia Minóis en resumen Alciato Alciato y más Alciato porque son todo traducciones y comentarios de la obra de Alciato todos sus comentarios la entrada bobo en Covarrubias muestra el mismo una especie de ecosistema cerrado y cuasi-eficiente porque es bobo y como lo define al moral llaman bobo y eso significa el nombre del moral o sea es una remisión del uno al otro del otro al uno y todo un sistema que nos va repitiendo todo esto entonces bueno insisto mucho más por si fuera poco en español encontramos con tres homógrafos de mora el primero se refiere al fruto del latín vulgar el segundo mora es indicación otra lanza también viene del latín pero ya viene del verbo morari y el tercero que es un adjetivo procede del latín maurus del griego moros y significa propiamente oscuro por alusión al color de la piel es decir el moral es una especie de jeroglífico muy conocido y recurrido que dio mucho juego en la literatura por todas las capacidades que tiene para crear dilogías y otro tipo de juegos verbales y de juegos retóricos si miramos en Góngora pues nos encontramos por ejemplo las moras de Piramo y Tisbe o un soneto a un señor que tiene la suerte de llamarse Cristóbal de Mora entonces ya a partir de ahí se puede hacer todo tipo de jueguecitos con su nombre y todavía podemos apuntar la existencia de dos palabras no muy conocidas pero que están todavía en el diccionario de la lengua española en la actualidad que nos explican que también que esta relación no solamente es culta y del cierto sino que está en todo es común yo creo que son Mahomía en el dele nombre femenino en Andalucía poco usado dice acción mala es como decir ha hecho una judiada porque bueno entonces siempre vamos a insultar al de la otra religión y Badomía que este me interesa más porque es nombre femenino poco usado y tampoco usado que significa despropósito y disparate y dice Corominas que siempre tira un poquito hacia el catalán necesidad y disparate del catalán antiguo y dialectal dice probablemente viene de Mahomía con una disimilación y por influjo y esto es lo que más me interesa de Badoc bobo distraído la misma asociación dice en castellano solo lo empleó Juan Andrés y es significativo que sea en esta obra confusión de la secta maometana en 1515 dice sin embargo en catalán está ya a finales del siglo XIV bueno sabiendo todo lo que conocemos ahora y no olvidemos que esto era lo que un lector espectador de la época conocía podemos volver al texto inicial donde lo que ha ocurrido en palabras del propio Covarrubias por antifrasis y por elisión es un juego léxico con el étimo griego no está explícito sino sugerido por el contexto donde hay varios indicios que apuntan hacia la relevancia de lo moro o lo árabe que es la llave o clave para resolver completamente el enigma si vamos otra vez allá al texto tenemos alforza que viene del árabe hispánico que este también del árabe clásico y que autoridades define como aquella porción que se recoge las vasquiñas y guardiapieses de las mujeres por lo alto para que no arrastren ni puedan soltarla cuando quieran es como una especie así de doble para luego poder soltar la falda y que quepa más palabra árabe luna llena espera llenar la barriga con la comida de las bodas por lo que ahora no tiene una luna plena su barriga es decir lo que tiene es una media luna asociada a los musulmanes y guarismo efectivamente es número en árabe frente al número castellano o romano como explican los versos de Rojas por ejemplo uy están aquí todos no está el peligro en la muerte dice digo que en España hay dos maneras de cuentas una en guarismo y otra en castellano escrita es decir son todos elementos que nos van dando todo este contexto de lo moro por lo tanto tenemos que entender que tenemos que aplicar a la lectura esta clave y por qué y con qué fines bueno pues en España el conocimiento de lo que se llamaba la seta o la secta maometana y el corán en España y en Occidente se mantuvo a lo largo de los siglos pero con la finalidad de utilizarlo en los diálogos en las refutaciones y en las reprobaciones contra la religión musulmana por lo tanto es lo que vamos a encontrar aquí en clave burlesca el matrimonio o matrimonio moros por antonomasia es el de Mahoma y es uno de los temas más asiduos prolongado durante siglo mediante las polémicas antiislámicas que era la poligamia de Mahoma su función consistía en atribuirle un carácter lascivo a partir del cual deducir su falsedad como profeta incluso en el texto latino sobre su vida en la historia árabun he elegido este porque tenemos la traducción castellana del siglo XIV por Jiménez de Rara su primer matrimonio se entiende como polígamo porque lo que hace con bastante mala intención el traductor es desdoblar a la primera mujer enjalleda la viuda que la acogió y con la que luego se casó y enjadiga en una primera mujer la desdobla en dos personas y por lo tanto ya el primer matrimonio también es polígamo y además fija el número de mujeres en 18 ahí tenéis el texto para poderlo leer donde va diciendo esto varias de sus mujeres fueron viudas y de edad avanzada porque con la excepción de Aisa Mahoma casó con viudas divorciadas cautivas etc la tradición polemista se ha centrado en algunas especialmente en el episodio en la edad sobre esto hay divergencias en toda la tradición que es muy amplia y en cuanto también en los nombres jadiga jadida maimona maimuna etc la cifra la cifra de 51 asociada a la edad se asocia a la edad de maimuna cuando se casa con Mahoma y esto aparece en algunas de las tradiciones que llegarán por ejemplo hasta Washington Irving en la vida de Mahoma donde aparece allí o la civilización de los árabes en el siglo XVIII no aparece en la tradición por lo menos en lo que yo he localizado porque yo tampoco yo no soy islamista conozco muy poco no conozco tampoco la lengua y los textos son complicados porque hay que hacer ellos a través del latín cuesta pero realmente no he encontrado yo esta cifra de 51 hasta estos textos de Washington Irving y algunos probablemente fuera porque en Washington Irving se inspira luego también y textos posteriores en una traducción porque en 1650 se encontró un manuscrito en Madrid que tenía los textos lo que en español llamamos albufeda que en realidad es abuulfida y que es un cosmógrafo y creo que puede ser este lugar desde el que se ha tomado este dato pero no es fácil bueno el tema de la fijación del texto al coránico es otro de los habituales en las refutaciones del islam ahí se plantean dudas sobre la relación del corán por parte de Mahoma o de sus seguidores y también está ahí la cuestión de las objeciones al proceso de compilación del texto sagrado por parte del califa Uthman a modo de resumen nos traigo lo que dice una historia universal de César de Cantú porque me interesa el dato numérico que es el que aparece allí ahí señala que las primeras copias antiguas del corán se pueden reducir a siete las dos primeras de Medina la tercera de la Meca la cuarta de Cousa las de Basora Damasco y la séptima es la que se llama la edición común o vulgar que es la que se utiliza actualmente aunque todas tienen el mismo número de palabras y de letras no coinciden en el número de suras o asoras entiéndase los capítulos y las alejas los versículos la primera una de las de Medina es la que distribuye la materia en Tararanchanchán seis mil sesenta alejas la segunda en seis mil doscientas etcétera etcétera y la canónica es la que contiene ciento catorce asoras y seis mil doscientos cuarenta y tres versículos es decir que tenemos el número de cincuenta y uno y el número de seis mil sesenta que es un número bastante preciso que sorprende bueno otro de los puntos son las refutaciones del Corán se centra en demostrar que no es un libro de inspiración divina en por ejemplo Nicolás de Cusa el Cusano también en el examen del Corán va hablando de toda la historia y simplemente bueno pues consiste en refutar dice el libro es apócrifo algunos árabes afirman que lo compuso un cierto dice Mahoma procedente de Arabia dice hay quienes afirman que este libro fue compuesto por otra persona bueno iba dando un montón de detalles para acabar concluyendo dice pues le sucedió Uthman que fue el primero que completó el Corán en su integridad con la ayuda de otros de modo de todo esto se sigue con certeza que aunque Mahoma tomó algunos preceptos del testamento y del evangelio llamados preceptos de Dios o Corán sin embargo este libro fue completado íntegramente de su muerte que es a lo que él va a refutar la validez del Corán por último la descalificación de bobo o idiota se reitera en las recusaciones al profeta va a este modo de ejemplo la primera impresión del Corán traducido al latín que es la edición de Martín Lutero que estaba realizada en Basilea en 1543 ahí está acompañada bueno esta obra se convirtió principalmente en la obra con mayor y mejor contenido en torno no solamente con el Corán sino con todas las refutaciones que se habían escrito hasta la transmisión hasta la edición estabilitero de Lutero los textos se transmitían por copia manuscrita eran raros y difíciles de encontrar pues la edición del Corán aún con fines polémicos se consideraba peligrosa por la difusión que se daba al texto e implicaba también un reconocimiento de su importancia religiosa algo que no se quería hacer en la España de esta época el texto impreso de este Corán luterano procede de la primera edición del Corán en Europa que fue al latín que era la lengua de conocimiento y la menciono porque se realizó en España en 1143 por encargo de Pedro el Venerable y la realizó Robert de Keaton un inglés que entonces era archidiácono en la Catedral de Pamplona entonces esta es la edición también que tenemos aquí bueno el objetivo específico del Venerable cuando rena esta traducción era desacrevitar el Islam a través de una traducción muy sesgada y malintencionada del libro sagrado la segunda versión al latín más literal pero menos difundida la hizo el canónico de la Catedral de Toledo Marcos de Toledo en 1212 por orden del arzobispo Rodrigo Jiménez de Rada bueno aquí como veis bueno aquí ahí es señalado como una de las marginales ahí dice Mahometus idiota y obviamente está dedicada todos los párrafos para explicar y descalificar al profeta indicando que efectivamente que no es un libro sagrado ese sistema de polémica muy medieval pero que se mantuvo durante muchísimos tiempos aquí os he traído un resumen de Juan Pablo la historia sobre lo que son todas las traducciones que se hicieron en la época no voy a extenderme mucho más simplemente quiero llamar la atención sobre una de ellas que es la número 8 de Dorminco Germán de Silencia en 1650 a 1665 que dice manuscrito inédito pero que realmente ahora ya está editado hace muy poquitos años se hizo toda la transcripción de este texto latino bueno esto es un poquito si vamos viendo ahí empieza a decir manuscritos inéditos traducción desaparecida tenemos solo referencias tenemos unas pequeñas notas es realmente textos muy difíciles de conseguir y entonces claro viene la pregunta ¿cómo accedió Moreto a estos textos? porque los datos son muy específicos era esto de conocimiento popular se sabía se conocía a mí la verdad que me ha sorprendido muchísimo sabemos que la biblioteca del Escorial era probablemente la mejor surtida de todo el occidente en cantidad y calidad de materiales de este tipo y parece que esta es la razón por la que Germán de Silencia vino a trabajar a España a la biblioteca la biblioteca sufrió un gran incendio el 7 de julio de 1671 y arrasó más de 5.000 códices puede que estuviera en alguno de estos códices a la vez conocimos tampoco podemos descartar que tuviera acceso a alguna biblioteca nobiliaria como por ejemplo la del Marqués del Carpio porque hay constancia de que tenía un tratado contra los moros escrito en español el año 1363 por Lupus Obregón sacerdote de Ávila y cura de San Vicente dedicado al obispo y con aprobación de la Inquisición de Granada ejemplar que vio el padre Tirso González en la biblioteca del Marqués el año de 1670 por las fechas se defiere a don Gaspar Méndez de Aro séptimo Marqués del Carpio y de Liche que era hijo y heredero del que fue valido en tiempos de Moreto Luis Méndez de Aro y Guzmán bueno todo esto ahora ya simplemente ya para concluir porque creo que ya el tiempo se me va agotando o se me ha agotado ya quería centrarme en que tenemos una época en la que hay una serie de obras y de comedias y de textos y de traducciones del coral hay un interés que a mí tanta coincidencia que se ponga todo esto tan de moda se me hace un poco extravagante tiene que haber una causa y un origen para todo esto y creo que se puede tratar de un episodio que ahora en los últimos años ha estado bastante documentado que es la embajada del sultano otomano que llegó en 1649 a España y fue un gran revuelo porque lo primero no había no teníamos ya ni quien tradujera y conociera el árabe para entender las credenciales lo tuvieron esperando un mes o así la situación en el imperio otomano también era complicada es la época de los sultanatos iban cayendo gente poníamos a un rey otro vizir las sultanas madres bueno es una época bastante compleja y además la visita venía como una especie de embajada de paz luego se averiguó que no venía del sultán sino de un vizir y que aquello era un poco complejo y bueno nos hizo replantearnos primero las leyes sobre cómo había que tratar a los embajadores agasajarlos recibirlos si era lícito o no negociar con el islam que esa era otro de los problemas porque habíamos acusado a Francia de haberlo hecho todos los problemas económicos que se derivaban de las guerras de Venecia en fin era una situación compleja venían con una embajada en la que se ofrecía también no hacer cautivos dejar el libre comercio que eso siempre es interesante y realmente fue una revolución bueno en Madrid todavía en los años posteriores donde estuvo esta alojado este embajador que estuvo aquí más de un año porque claro para asegurarnos de que todo esto era verdad y demás mandamos a otro embajador que supiera algo del idioma que era Alegreto Alegretti con este nombre tan alegre que tiene lo mandamos mientras fue volvió bueno tuvimos ahí el embajador y esa calle donde estaba alojado el embajador se conoció después como la calle del Turco quedó con constancia en la memoria de España y bueno hubo una serie de desmanes esclavos que se refugiaron en la embajada hubo la mala suerte de que estaba frente a una taberna de mala muerte y se organizaron allí bastante historias bueno en fin pasó a los anales de la historia y luego finalmente todo esto quedó en agua de borrajas pero ya desde los primeros momentos en los que llegó el embajador Francia empezó una labor de desacreditación publicitaria publicando pues los regalos que le había traído el embajador al rey el rey católico católicísimo negociando con el turco infiel y bueno se montó una campaña de publicidad y creo que todas estas obras y demás son una respuesta en buena parte a toda esta situación planteada por Francia y a este momento en lo que se tienen que defender y realmente llegó a ver incluso sátira política a la avenida del embajador turco donde dice bueno que venga y tal pero que se vaya cuanto antes que es lo mejor porque además costó un dinero en la estancia del embajador durante un año en España y esto es un poquito estas notas que os quería presentar en torno a Moreto y lo musulmán en la época gracias agradecer la intervención de la profesora que nos ha tenido con el enigma encandilado aprovechar unos minutos aunque estemos un poquito ya fuera de tiempo por si alguien quisiera intervenir siempre cuesta trabajo esta parte yo nuevamente agradecerte de tu participación antes de de la charla estábamos haciendo una hablando un poco y me sorprendía el tema que iba a abordar es que es verdad que hay una parte del siglo de oro donde hay mucha morofilia y morofobia al mismo tiempo y a medida que estábamos hablando antes de la conferencia me estaba acordando le estaba comentando a la profesora que de hecho hubo durante un tiempo en Al-Ándalus bueno fue apoyada por los vacíes y luego fue repetido también Al-Ándalus que era una línea donde precisamente defendía esa idea una línea islámica donde precisamente defendían ese carácter no tan divino o no tan humano o sea la parte donde no se diviniza tanto la figura de Muhammad de Mahoma que es la Motazila pero que duró poco de hecho hay un escritor de Ibn Hassan del collar de la paloma cordobés que era Motazili que durante un breve periodo de tiempo luego ya ese libre albedrío esa libre interpretación del Corán y demás deja de existir aunque me vaya un poco del tema pero creo que hay una parte que tiene relación y en una época además que ya ha expulsado moriscos el tema otomano Sí es una cuestión que muchas veces no manejamos no examinamos pero realmente hubo un conjunto también de moriscos viviendo aquí en la península y también con unas prácticas que todavía mantenían preceptos de su religión porque claro fueron obligados a convertirse y no fue realmente una conversión muy sentida y entonces hubo unos años en los que sí que hubo necesidad y se enseñaba el Corán y se manejaban las refutaciones y todo este tipo pero más que nada para a través de la dialéctica y a través del diálogo que es también yo creo que es una técnica más musulmana cristiana los diálogos en torno a las escrituras e intentar hacer la conversión y la comprensión de los textos pero luego estos ya se abandonó y realmente también porque los primeros momentos que tuvimos hasta Felipe III sí que hubo una serie de embajadas y de intercambios políticos y de interesante pero cuando cayó Osuna realmente una de las acusaciones que se le hizo fue la de conocer y ser demasiado amigo del Islam y era una de las cosas que se le acusaba aunque también hay una serie de obras satíricas en ese momento y entonces era peligroso cualquier cosa que tuviera que ver con el Islam y realmente además la política española que se dividió en dos bandos cuando llegó el embajador decía oiga perdone que se preocupen otros del turco que nosotros estamos muy lejos y no nos afecta que lo hagan los polacos los demás que a ellos sí que les importa pero a nosotros no o los venecianos y claro estaban todos preocupadísimos porque Felipe IV todavía tenía mantenía armadas y subvenciones para los ataques de Candía y demás entonces más que una cuestión religiosa realmente es una cuestión económica y de otro tipo pero es un poquito yo creo que ese reflejo pues agradecerle nuevamente y creo que con esto podemos poner punto y seguido seguimos luego a las cinco con el con el un... 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 mi... me exagerado Gracias por ver el video